Listo, viene Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a acercar y me voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto quiero tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte abierto despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacerle en tu cuerpo tomar los gritos Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus zonas de peligro Y que olvides tu apellido Despacito Ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Y como te llevo hasta el punto al volver Y de lo que quieras te lo voy a ver Tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se hace leer el pulso Sé que estoy gustando más de lo normal Y que tus sentidos están pidiendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a beso despacito Firmar las paredes de tu laberito Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero verbalar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus zintos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo Báilalo Pasito, 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 suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Quiero enseñar mi boca Tus lugares favoritos ¿Cómo? Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Andor Buscord